No tengo nada para venderte, te agotó todo el stock del vodka. Dice, no hay problema, te compro todo el stock que viene. Y me pagó todo en efectivo, así que fui al feudal y lo pagué todo de una. Ahí le mostró el balshantó a sus alumnos qué fuerte es la seguridad en Dios. Pues claro que cuando lo tienes en el banco y cuando tienes la comida servida, no tienes nada de qué preocupar, pero cuando no lo tienes, a ver, ayer, anteayer, hace un año, desde que naciste, ¿te faltó una vez en realidad o siempre Dios te ha proveído? Entonces, si fijas hacia atrás, ¿por qué tienes que preocuparte aquí para adelante? Esto fue la prueba del pueblo de Israel día a día en el desierto, pan del cielo, lo que era realmente difícil para la naturaleza humana.